Hola, ¿qué tal? Soy Lina Lozano. Les invito a sintonizar el programa La Esencia del Amor todos los martes y jueves a partir de las 10 de la noche hasta las 11 por Nova TV, Canal 9, por la grilla de TVSAN. Hola, ¿qué tal? Soy Alonso de Senegal y quiero invitarlos a que puedan sintonizar todos los martes y jueves desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche La Esencia del Amor. Hola, ¿qué tal? Soy Lina Isabel y les invito a todos ustedes a sintonizar el programa La Esencia del Amor. Muchísimas gracias. Hola, soy Palito de Beto. Les invito a sintonizar La Esencia del Amor los días martes a jueves de las 9 a 11 de la noche. Hola chicos, soy Siva San. Los invito a ver el programa romántico de Terapoto La Esencia del Amor martes y jueves por Nova Televisión. Hola, mi nombre es Ciel Uriarte. Les invito a sintonizar el programa La Esencia del Amor. Hola, soy Valeria Gray y les invito a sintonizar el programa romántico La Esencia del Amor. La Esencia del Amor. Solo para ti.